Bueno, y seguimos con la serie de pequeños vídeos donde os doy algunos fundamentos de vocabulario que os permiten mantener o alcanzar el nivel pre-intermedio o intermediate, porque es el que necesitáis para poder pasar la prueba de acceso a los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior. Así que, bueno, seguimos en esta serie y ahora en este vídeo, si recordáis el vídeo anterior, hablábamos de what are you like as a person, o what is she like, or what is he like, or what are they like, como eres, como persona, tu carácter. Y entonces hablábamos de adjetivos, que fue donde nos habíamos quedado en la pequeña serie de vídeos anteriores, bueno, adjetivos ahora aplicados a la manera de ser. Hoy, bueno, en este vídeo quiero decir que en este vídeo vamos a hablar de how do you feel, o sea, cómo te sientes también, ¿no? Emotions y feelings son, es lo que usamos, we use them for something which somebody feels strongly about, o sea, los usamos para hablar de lo que alguien siente de una manera palpable, ¿no? Y por lo tanto, hoy hablaremos de eso, ¿no? De sentimientos, o de cómo te sientes o de cómo te has sentido. Claro, los verbos que aquí van a intervenir, fundamentalmente es el verbo to be, y luego un adjetivo, es decir, estar celoso, estar orgulloso, estar confundido, confundida, estar ansioso, estar emocionada, todo es el verbo estar, ¿no? En cambio, también vamos a encontrar otros verbos, como por ejemplo, to feel, to feel depressed, o to feel jealous, sentirse deprimido, sentirse celoso, celosa. También vamos a encontrar otros verbos como por ejemplo, to get, que es el verbo, ¿no? Obtener o tener o conseguir, bueno, pues eso, conseguir un sentimiento, o sea, tenerlo. To get, to feel, to get, y bueno, algo puede make you feel, también te puede hacer sentir, no es que te sientas, sino que te puede hacer sentir, o puede parecer que estás feliz, o puede parecer que estás alegre. Entonces, to seem, to seem, y luego el adjetivo. O sea, hemos dicho cuatro verbos, to be, to seem, to feel, y to get, o to make you feel, también podría ser otro, pero bueno, ya estamos más a menos en lo mismo, ¿no? Así que, ¿por qué no aprovechar este vídeo para decir de dónde vienen los adjetivos que vamos a utilizar en este nivel intermedio, o pre-intermedio? Bien, los adjetivos, por lo tanto, en este caso vamos a ver que la raíz viene del nombre, del sustantivo, y bueno, podemos ir viendo uno a uno. Tendríamos por ejemplo, pride, pride, orgullo, pues, proud, proud, normalmente, proud of, alguien, orgulloso de alguien, ¿no? Proud of somebody, proud of my sister, o proud of my brother, o también, sino, otro, entonces vamos a otro. Jealousy. 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 El celo. Entonces el adjetivo sería jealous. Jealous. Perdón. Jealous. Jealous es, cuidado con esta palabra porque se escribe J-E-A-L-O-U-S. 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 O sea, jealous. Y luego también tenemos otro nombre, por ejemplo, curiosity. Entonces, you feel curious. O disappointment. Entonces, you feel disappointed. O otro nombre, confusion. Entonces, you feel confused. O you are getting confused. También, ¿no? Anxiety. Entonces, anxiety es nombre. Y el adjetivo sería anxious. Otro nombre podría ser anger. Anger makes you feel angry. ¿Ok? La, 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 la derivación sería esta. Anger es el nombre sustantivo. Angry. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, emotion. La palabra emotion, pues es un nombre. Y su adjetivo es emotional. Emotional. Por ejemplo, Tom is very emotional. Depression. Depressed. Depressed. Ok. Fácil. Vemos esta correspondencia y ya de paso aprovechamos para, bueno, para ver de dónde vienen los adjetivos y también para conocer, en todo caso, cuál es el nombre correspondiente a cada uno. Algo que puede ser interesante con este tema es repasar los cuatro colores básicos y ver qué sensaciones o qué emociones nos sugiere cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que realmente le importa mucho cierta combinación de colores en lugares habituales o en su forma de vestir, etc. Entonces, bueno, pues por qué no aprovechar que sabemos el nombre de los colores de los colores para poder asociar alguna emoción o alguna sensación, sentimiento, mejor dicho, algún sentimiento respecto a esos colores, ¿no? Entonces, normalmente el rojo, por ejemplo, nos hace sentir energéticos, ¿no? Por lo menos hay gente que dice esto y... red can make us feel energetic. Energetic, ¿qué es energetic? Es un adjetivo, también describe cómo te sientes, how do you feel, I feel energetic. ¿Qué significa eso? Pues que I feel, I want to be busy and I want to make a lot of things. Que quiero hacer muchas cosas, quiero estar ocupado, tengo proyectos, se me ocurren ideas, pero no se me ocurren, sino que quiero hacerlas. Esto es to feel energetic, ¿sí? Algo me hace sentir energetic, podría ser el color rojo. Otro color, en cambio, más suave, pink. Pink, though, is softer than red. Pink is softer than red. Es más suave que el rojo, que el rojo. And it's more about maternal love and caring for people. Es más, algo, el pink hace, provoca el sentimiento de, dice, el amor maternal y preocuparse por otras personas. Claro, caring for people, to care, care for, este care for, este verbo, preocuparse o cuidar. También tiene relación con otro verbo que es muy básico, pero que normalmente no le ponemos, no lo repasamos mucho, que es el verbo look, pero after, o sea, look after es cuidar. Entonces, caring for people es looking after people. O sea, es lo mismo, es cuidar a las personas, ¿vale? Bueno, otro color. Verde. Verde. Green is more about nature. Es como más relacionado con la naturaleza. It's good for people suffering from stress. Es bueno para personas que están, que tienen tendencia o que sufren de stress. Stressful es otro how do you feel. I feel stressed. Stressful es el adjetivo. I tend to be a stressful, a stressful person. Pero I feel stressed, pues sería me siento estresado. Entonces, green can help people suffering from stress. Que sufren de stress o que padecen estrés. Y bueno, quizá azul, blue. Fácil, ¿no? Vale, pues blue. Blue can help us be more creative. Nos puede, it's relaxing. Blue is relaxing. Nos puede ayudar a to be more creative. But too much dark can can, can, can depress, can, can make us depressed. Demasiado dark, pues oscuro, puede hacernos sentir deprimidos. Bueno, eso dicen. Yo tampoco, no sé, a mí me gusta el azul. Y el azul fuerte me gusta mucho y también me gusta el verde y también me gusta el rojo. And I like yellow and yeah, everything. Every color. Ok. ¿Qué más? Ah, bueno, recordar que... os quiero recordar. Esto de decir recordar. Os quiero recordar que, que bueno, que... o te quiero recordar que... que estos vídeos no son prácticamente útiles si tú no tomas nota. Yo estoy, como ves, no estoy con el boli ni en la pizarra ni nada. Estoy en mi casa y eres... yo creo que es tu momento de... es el momento que tú debes aprovechar para tomar nota en una situación relajante, más o menos relajante, cuando tú lo desees, cuando sea el mejor momento para ti. Tomar nota y luego, cuando lleguemos a clase, pues aprovechar y poder comentar o incluso hacer preguntas sobre alguna... alguna palabra que no te ha quedado clara o... bien, todo esto. O sea, que no... no es cuestión de... de ver el vídeo y decir, ah, que bien que... que... que bien que habla o que... que bonito esto. No, no. Es... es un vídeo para tomar nota, ya sabes. Vale. Pues me despido hasta el próximo vídeo. Ah... ¿el próximo vídeo de qué será? Bien. El próximo vídeo... hablaremos de... de internet. Sí. Palabras básicas que tienes que conocer para... para poder escribir y poder leer a... a un nivel intermedio sobre internet. ¿Vale? Hasta luego. De todo bueno. ... hacer algo por cinco, así que... Quindi...